en Uruguay. Karina, muy buenas noches. Contanos cómo transcurrieron los comicios y si se sabe algo acerca del nivel de participación ciudadana. Hola Santiago, buenas noches. Los comicios hasta el momento, en total tranquilidad, según cifras oficiales, estaría un 80% de los habilitados para votar ya concurrieron a las urnas. Obviamente, esta información será acotejada en los próximos minutos. Cerca de media hora de ahora tendremos también alguna información de encuesta en boca de urna. Estás en las cercanías, ¿no?, de la sede del candidato Luis Lacalle Pou del Partido Nacional. Contanos cuál es el clima por allí. Bueno, por aquí es de entusiasmo, pero también de cautela. El propio candidato Luis Lacalle Pou y la candidata de vicepresidencia Argimon dijeron que van a esperar los resultados y luego comunicarse con el público. Se espera que el candidato llegue en los próximos minutos también. Sin embargo, bueno, se está generando un ámbito de alegría y euforia por esta zona, como es lógico. Karina, un hecho que está marcando estas elecciones tiene que ver con la posible salida del Frente Amplio del Poder, y esto tras 15 años liderando el Ejecutivo del país, ¿verdad? Es un hecho clave que se pone en juego en estos comicios. Un hecho clave, un hecho histórico también en las elecciones anteriores, la primera vuelta donde quedó claro que hay un nuevo partido, de hecho, que se formó hace apenas más de 7 meses, que es el partido Cabildo Abierto, que es una opción de extrema derecha. Justamente salga Lacalle Pou presidente o Daniel Martínez del Frente Amplio. La gobernabilidad estará estrechamente vinculada con estrategias con todos los partidos minoritarios. En cuanto a la salida, posible salida del Frente Amplio del Gobierno, bueno, es allí donde se estará viendo qué medidas cambiaría el rumbo del país o no, pero justamente esa es la estrategia de la Alianza Multicolor. Su énfasis era en una alternancia en el poder y, por supuesto, planteaban sus medidas de gobierno para mejorar lo que consideran ellos la economía desacelerada de Uruguay y la situación, más que nada, de la inseguridad también. Hablabas precisamente, Karina, de la inseguridad y también de la situación económica. Ya sea Daniel Martínez o Luis Lacalle Pou, quien asuma la presidencia del país, ¿cuáles serán los principales retos que deberá enfrentar? Bueno, en principio eso, el tema de la economía que a nivel global se está desacelerando y en Uruguay se están previendo medidas para que se mantenga la inversión extranjera, pero bueno, seguramente es lo que más está siendo cuestionado en este momento y solicitado por los votantes. Es también una solución en torno a la inseguridad, donde los índices de homicidios han elevado en los últimos años y también el tema de la educación es crucial. El desempleo es algo que se mira de cerca, aunque no hay una cifra que alerte a la población en ese sentido. Karina, brevemente para finalizar, contanos acerca de la veda electoral para que nuestra audiencia esté al tanto. ¿Cuándo podremos estar esperando los primeros resultados a boca de urna? En aproximadamente 25 minutos ya estará habilitándose la instancia para tener los resultados a boca de urna. Minutos más tardes estarán las proyecciones de la Corte Electoral, perdón, los datos de la Corte Electoral, de allí las encuestadoras harán sus proyecciones y podremos escuchar seguramente la posición de los candidatos que en las elecciones pasadas no demoraron mucho en hacer uso y saludarse mutuamente y tomar la victoria o no.